Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obersalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas y este vídeo va dedicado a Marina y a su mamá Lourdes. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor. Lo vamos a ver y lo vas a entender a la perfección. Vamos a empezar con el mínimo como un múltiplo. El mínimo como un múltiplo de dos o más números es el número más pequeño múltiplo de esos números. ¿Que no has entendido nada? Vamos a verlo con un ejemplo. Mínimo como un múltiplo de 15 y 25. Lo primero que tenemos que hacer es descomponerlo en números primos. Para ello te dejo un pequeño truco. Los números primos son 2, 3, 5, 7 y 11. Y lo que vamos a hacer es 15 y una rayita vertical. Es muy importante para el mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor aprenderse los criterios de divisibilidad. Yo te recomiendo aprenderte estos cuatro criterios. Y ya verás que te va a resultar mucho más fácil. Así que échalos un ojo. Empezamos con el 2. Un número es divisible entre 2 si acaba en 0 o cifra par. Este acaba en 5, por lo tanto, no es divisible. Pasamos al siguiente. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Vamos a verlo. 1 más 5 es igual a 6. Existe un número en la tabla del 3 que me da 6. 3 por 2 es 6, por lo tanto, es divisible. En esta columna de aquí vamos a poner los números primos. En este caso, el 3, 15 entre 3 es 5. O también puedes hacer la división de esta manera y luego ponerlo en la tabla. 15 entre 3, 3 por 5, 15. Del 15 al 15, 0. Siempre nos tiene que dar la división exacta, con resto 0. El divisor, que es 3, lo vamos a poner en la parte de los números primos. Y el cociente, que es 5, lo vamos a poner en la otra columna. 5 ya no es divisible entre 3. Por lo tanto, pasamos al siguiente, al 5. Un número es divisible entre 5 si acaba en 0 o 5. Este acaba en 5, por lo tanto, 5 entre 5 nos da 1. Cuando llegamos al 1, ya hemos terminado la descomposición en números primos. Y ahora lo tenemos que expresar así. 15 es igual a 3 por 5. Vamos ahora al 25. 25, línea vertical y empezamos siempre con el 2. Un número es divisible entre 2 si acaba en 0 o círculo a par. Este acaba en 5, por lo tanto, no es divisible entre 2. Pasamos al siguiente. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Vamos a verlo. 2 más 5 son 7. ¿Existe algún número en la tabla del 3 que me dé 7? 3 por 2, 6. Y 3 por 3, 9. No. Por lo tanto, no es divisible entre 3. Pasamos al 5. Un número es divisible entre 5 si acaba en 0 o 5. Este acaba en 5, por lo tanto, es divisible entre 5. 25 entre 5, 5. Os lo repito, lo podéis hacer también de esta forma, con las cajitas. 25 entre 5, 5 por 5, 25, al 25, 0. Como veis, es una división exacta. Y el dividendo lo situamos en la columna de los números primos y el cociente en la otra columna. El número que nos queda es 5. 5 es divisible entre 5, debido a que acaba en 5. Por lo tanto, 5 entre 5, 1. Hemos llegado al 1, hemos terminado. Ahora lo vamos a poner de la siguiente forma. 25 es igual a 5 por 5. Pero como es 5 por 5 y se repite dos veces el 5, lo vamos a poner como potencias, que ya sabemos hacerlo. 5 elevado a 2, porque el 5 se repite dos veces. Ya tenemos la descomposición. Esta parte es muy importante para hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo son los números comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Vamos a ver qué significa esto. El mínimo común múltiplo de 15 y 25 es igual. Yo siempre empiezo por los números no comunes. Es decir, por los números que no se repiten en cada descomposición. En este caso, el 3 solo está en el 15, no en el 25. Por lo tanto, es un número no común. Lo pongo por aquí, 3. Y ahora vamos a los comunes. Los comunes son aquellos que se repiten en ambas descomposiciones. En este caso, tenemos el 5 por aquí y el 5 por aquí. Por lo tanto, ponemos 5. Y además, tiene que estar elevados los comunes al mayor exponente. En este caso, si no hay exponente, sabemos que es 1 y el exponente 2. Por lo tanto, 2 es mayor que 1. Ponemos 2. Vamos ahora a solucionar esto. 3 por 5 elevado al cuadrado es 3 por 25. 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, 25. Y 3 por 25 es 75. Ya tenemos el mínimo común múltiplo. Vamos a ver otro ejemplo. Mínimo común múltiplo de 35 y 50. Os voy a dejar aquí los números primos que son por los cuales tenemos que dividirlo. Empezamos con el 35. Rayita vertical. Y os voy a dejar aquí los criterios de divisibilidad que nos tenemos que saber para hacerlo más rápido. Empezamos con el 2. Un número es divisible entre 2 si acaba en 0 o la cifra es par. Aquí acaba en 5, por lo tanto, no es divisible entre 2. Pasamos al 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Vamos a verlo. 35. 3 más 5, 8. Tenemos que 3 por 2 son 6. Y 3 por 3 son 9. Por lo tanto, no es divisible entre 3. Pasamos ahora al 5. Un número es divisible entre 5 si acaba en 0 o 5. Aquí acaba en 5, por lo tanto, lo podemos dividir entre 5. 35 entre 5, 7. Ya sabéis que también lo podéis hacer de esta forma. 35 entre 5, 7. 7 por 5, 35. 35, 0. Nos da exacta. Y ponemos el divisor en la parte de los números primos. Y el cociente en la parte izquierda. 7 ya no es divisible entre 5 porque no acaba ni en 0 ni en 5. Así que pasamos al siguiente, que es 7. En el 7 recomiendo hacer la división para saber si es exacta, ya que el criterio de divisibilidad es muy complejo. En este caso es muy fácil porque 7 entre 7 da 1. Por lo tanto, ya hemos terminado. 35 es igual a 5 por 7. Ya tenemos la primera descomposición hecha. Vamos con el 50. 50 rayita. Y empezamos con el 2. Un número es divisible entre 2 si acaba en 0 o cifra par. Aquí acaba en 0, por lo tanto, es divisible entre 2. 50 entre 2 es 25. División con cajitas. 50 entre 2. 2 por 2, 4, al 5, 1. Bajo el 0, 2 por 5, 10, al 10, 0. División exacta. Y ponemos el divisor en la parte de números primos, el cociente, debajo del 50. Ahora 25 acaba en 5, por lo tanto, no es ni 0 ni par. Pasamos al siguiente, al 3. A ver si la suma de sus cifras da 3 o múltiplo de 3. 25 es 2 más 5. 2 más 5 son 7. Por 2 son 6. Y 3 por 3 son 9. Por lo tanto, no da 3 ni múltiplo de 3. Lo tachamos y pasamos al siguiente. Un número es divisible entre 5 si acaba en 0 o 5. Mirad, este acaba en 5, por lo tanto, podemos dividirlo entre 5. 25 entre 5, 5. Y nos queda 5. Y ahora 5 entre 5 nos da 1. Ya lo tenemos hecho. Por lo tanto, 50 es igual a 2 por 5 elevado a 2, ya que el 5 se repite dos veces. Ya tenemos las dos descomposiciones hechas. Parte muy importante. Vamos a hacer ahora el mínimo común múltiplo. Primero ponemos los no comunes, los que no se repiten en ambos. En este caso, el 7 no se repite y el 2 tampoco se repite. Y ahora ponemos los que se repiten en ambas descomposiciones. Tenemos un 5 y un 5. Por lo tanto, por 5. Y ponemos elevado al mayor exponente. Tenemos un 1 y un 2. El mayor es el 2. Por lo tanto, 5 elevado a 2. Ahora hacemos las multiplicaciones. 7 por 2 es 14. Y 5 al cuadrado, que es 5 por 5, es 25. 14 por 25 son 350. Mínimo común múltiplo, hecho. Vamos al máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor número que divide exactamente a esos números. Vamos a verlo, porque es muy sencillo. ¿Cómo calcular el máximo común divisor, por ejemplo, de 15 y 25? Nos tenemos que aprender esto. Son los comunes elevados al menor exponente. Es decir, de 15 y 25 los números comunes son el 5, porque se repite en ambas descomposiciones. Por lo tanto, ponemos un 5 elevado al menor exponente. En este caso, el 1 es menor que 2. Por lo tanto, 5 a la 1. Ya tenemos el máximo común divisor. Sencillo. Vamos al siguiente. Máximo común divisor de 35 y 50. Números comunes en ambas descomposiciones encontramos el 5. Elevado al menor exponente. Pues elevado a 1, porque 1 es menor que 2. Ya lo tenemos hecho. Y atención. Si no hay ningún número común en ambas descomposiciones, el máximo común divisor es 1. Vamos a hacer ahora un ejercicio más complicado. Voy a ir un poquito más rápido. Vosotros podéis hacer las divisiones en un papel aparte. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 180, 252 y 594. Para ello os pongo aquí los números primos por los cuales los tenemos que dividir. Ponemos 180 rayita, 252 rayita y 594 rayita. Empezamos con 180. Acaba en 0 o par, es divisible entre 2. 180 entre 2, 9. Acaba en 0 o par, por lo tanto, sigue siendo divisible entre 2. 90 entre 2, 45. 5 es impar, ya no es divisible entre 2. Por lo tanto, pasamos al 3. Es divisible entre 3 porque 4 más 5 es 9. Y 3 por 3 es 9. Así que 45 entre 3 es 15. 15 también es divisible entre 3. 15 entre 3, 5. Y 5 ya no es divisible entre 3. Pasamos al 5. 5 entre 5 es 1. Hemos llegado al 1. Ya tenemos la descomposición. 180 es igual a 2 elevado al cuadrado, porque hay dos doces, por 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay dos treces, por 5. Porque hay un 5. Pasamos al siguiente. 252. Acaba en número par, por lo tanto, es divisible entre 2. 252 entre 2, 126. Que también acaba en par. Es divisible entre 2. 126 entre 2, 63. Ya no acaba en par, pero sí es divisible entre 3. Por lo tanto, 63 entre 3, 21. ¿Qué sigue siendo divisible entre 3? 21 entre 3, 7. Ya no es divisible entre 3, tampoco entre 5, pero sí entre 7. 7 entre 7, 1. Hemos llegado a 1, ya tenemos la descomposición. 252 es igual a 2 elevado al cuadrado, porque hay dos doces, por 3 elevado al cuadrado, por 7. Hay un 7. Vamos ahora a 594. Es divisible entre 2 porque acaba en par. 594 entre 2, 297. Ya no es divisible entre 2 porque el 7 es impar. Pero sí es divisible entre 3. 297 entre 3 es 99, que también es divisible entre 3. 99 entre 3 es 33. 3, que también es divisible entre 3. 33 entre 3 es 11. 11 no es divisible ya entre 3, ni entre 5 porque no acaba en 5, ni entre 7. Por lo tanto, entre 11, sí. 11 entre 11 es 1. Hemos llegado al 1. Hacemos la descomposición. 594 es igual a 2 por 3 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque hay 3 3 es por 11. Ya tenemos la descomposición de todos. Empecemos con el mínimo común múltiplo de los 3 números. Es igual a los no comunes, es decir, los que no se repiten. Tenemos por 5, por 7 y por 11. Son aquellos 3 números que no se repiten en cada una de las descomposiciones. Los ponemos aquí. 5 por 7 por 11. Y ahora vamos a aquellos que se repiten. Que en este caso tenemos el 2 por 3 se repite en todos ellos. Pues lo ponemos por 2 por 3 elevados al mayor exponente. El mayor exponente es el 2. Por lo tanto, ponemos un 2. Y en el 3, el mayor exponente es el 3. Por lo tanto, ponemos un 3. Ahora falta resolverlo. 5 por 7 por 11 por 2 al cuadrado, que es 4, por 3 al cubo, que es 27. Solucionamos esto y nos da 41.580. Pasamos al máximo común divisor de estos 3 números. Son aquellos comunes, es decir, solamente el 2 por 3, que se repite en todos, elevados al menor exponente. El menor exponente es el 1. Y en el 3, el menor exponente es el 2. Por lo tanto, elevado a 2. Solucionamos esto, que nos da 2 por 3 al cuadrado es 9. 2 por 9, 18. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a dejar ejercicios resueltos en la descripción de este vídeo. Cualquier duda, me la escribes en los comentarios, igual que las soluciones. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.